Como saben, la formación profesional es uno de los grandes medios que tenemos para conseguir mejorar la formación de nuestros jóvenes y darles una salida profesional y laboral, que es lo que queremos. Creemos que la inserción laboral se consigue mejor si somos capaces de aproximar la formación con el mundo de la empresa y el mundo del trabajo. Eso es lo que hemos visto esta mañana en esta Escuela de Hostelería y Turismo que, como les digo, es un centro de referencia de la Comunidad de Madrid. Y digo que este es un centro de referencia porque el 80% de los alumnos que salen de este centro en un periodo de no más de seis meses se están insertando laboralmente, están encontrando un puesto de trabajo. Ese es el objetivo que nosotros queremos. Esta formación consiste en combinar una formación teórica de aproximadamente un 40% de la formación con un 60% de formación práctica en las empresas y al mismo tiempo ayuda a los alumnos mediante la percepción de una beca que gira en el entorno de los 450 euros que además les ayuda, lógicamente, a poder financiarse durante toda esta etapa de formación. Empezamos este proyecto con dos ciclos formativos y 60 alumnos. El año 14, el que iniciamos, tenemos ya 17 ciclos formativos y 1.500 alumnos. Empezamos con apenas seis empresas colaborando con nosotros y hoy tenemos 200. Y espero y deseo que esto tenga cada vez más éxito y que los alumnos cada vez tengan mejor formación y, sobre todo, mayor salida profesional, que es el objetivo que todos queremos. ¡Gracias!